Comenzamos la jornada de este martes de semana, típica semana santa, con caídas en las bolsas europeas exactamente igual que ayer, pero ayer las bolsas del viejo continente terminaron en general en positivo, eso sí el IBEX 35 cayó ligeramente. El experto de Trader Watch, César Nuez, señala que sin embargo ayer el IBEX hizo una buena figura técnica que le lleva a pensar que a corto plazo se acabaron los descensos y vamos a optar por las subidas. Vamos a ver qué es lo que hace el IBEX 35, que como les decimos ahora mismo está recortando posiciones. César Nuez añade que sería importante un cierre del IBEX por encima de los máximos de la sesión de ayer lunes en los 10.191 puntos. Y también optimistas son los expertos de Bank Inter respecto a esta semana, creen que será una semana más de consolidación que de caídas y una semana en la que el mercado aprovechará para discriminar entre los activos que sí se merecen el batacazo que hemos visto y los activos que no se lo merecen. Dicen estos expertos que piensan que entre los primeros los que se merecen las caídas están los emergentes y la tecnología de pequeña capitalización, pero no los blue chips como Google, Yahoo o Amazon. Por el contrario, entre los segundos, entre los activos que no deberían caer, incluimos a los bancos europeos, particularmente los españoles y compañías industriales vinculadas al ciclo. Por lo demás, desde el punto de vista empresarial, hoy destacamos aquí en España a Vértice 360, que ayer declaró su voluntad a acogerse al concurso de acreedores y está suspendida. Atención a Ecenti, su matriz, porque cae más de un 3% en el mercado continuo. Desde el punto de vista macroeconómico, hoy estaremos especialmente atentos al CEU en Alemania y la zona euro.